Muchas aeroníneas están hablando ya de volver a volar, muchas no dejaron de hacerlo por un porcentaje muy bajo, o sea, dentro de Chile, de Brasil, siguieron los vuelos, pero realmente un 5, un 10% de lo que es habitual. Lo mismo en Estados Unidos, aunque uno si se fija en Flyradar ve muchísimos vuelos, estamos hablando de un 15% más o menos. Entonces se está trabajando en cómo va a ser la nueva normalidad, qué es lo que vamos a ver actualmente hasta que obviamente aparezca una vacuna o una cura contra el coronavirus. Entonces, por un lado las aeroníneas tienen que generar ingresos, por el otro tienen que generar confianza en los pasajeros y por el otro lado los pasajeros obviamente tienen que tener intenciones de viajar ya sea por trabajo, por familia o por vacaciones. Entonces, se da una difícil situación de qué es lo primero, si el huevo o la gallina, o sea, quién va a querer ir a Rio de Janeiro si los hoteles están cerrados, si hay casos de coronavirus, si desaparecen los casos, ok, quiere ir un argentino o quiere ir un chileno a Brasil, pero entonces Brasil no deja entrar ni a chilenos ni a argentinos, o sea, es algo muy complejo. La idea de este video es poder contar algo muy interesante que salió por el lado de Iberia y de Avianca, que fueron dos de las que empezaron a contar sobre este tema, de cómo van a volver a operaciones. Esto está siendo grabado el 23 de mayo. Entonces, de vuelta, lo mismo que dije en un video anterior, quizás esto mañana o pasado ya es viejo, porque hay otra realidad y demás. En estos momentos Copa, por ejemplo Copa de Panamá, está diciendo que vuelve a volar a fin de junio. Más o menos dicen un 10% de su operación. Yo publiqué en el blog que a la Argentina obviamente vuelve en el 1 de septiembre con un vuelo diario, pero después ya para noviembre están volviendo con el triple diario, con el vuelo directo a Córdoba, diario Rosario, Mendoza 4 o 3 por semana, Salta 2 por semana. O sea, están volviendo para noviembre, por lo menos ellos anunciaron ahora que van a tener casi la misma operación que tenían en febrero del 2020, lo cual es sorprendente. Por otro lado, Iberia está hablando de eso, de que está apuntando mucho más, obviamente con una operación más reducida. Entonces, por un lado también son menos pasajeros, pero por el otro también al haber menos vuelos van a tener la chance de que todos los aviones estén casi siempre con la manga, con el puente, como dicen ellos. O sea que no va a haber un acceso en un bus o en un micro hasta el colectivo donde van todos apretados. En la teoría va a ser así. Pero la que fue más clara en esta comunicación de estos días fue Avianca, que Avianca está en el chapter driven que es el proceso de quiebra en los Estados Unidos, que no significa que deje de volar, sino que simplemente van a tener, bueno, cada país tiene reglas distintas sobre la economía y sobre las finanzas, pero lo que van a hacer es, tienen como un síndico, una persona que revisa todas las decisiones, que tiene que cuidar el capital de los accionistas, el capital de los que Avianca les debe dinero. Entonces, si ellos quieren levantar una ruta o quieren contratar un nuevo avión, tiene que ser aprobado con un consejo o por estas personas que revisan la situación financiera de la empresa. Pero Avianca no significa que van a dejar de volar. Sí, lo que anunciaron fue el proceso de cierre de la filial de Perú, lo cual era muy importante, por lo menos para argentinos, uruguayos, chilenos, paraguayos. Teníamos un hub muy importante en Lima, lo cual nos permitía muchas conexiones. Entonces, dijeron que la van a cerrar. Vamos a ver también cómo va procesándose todo eso. Pero, por ejemplo, Avianca dijo que su filial de Ecuador volverá a volar el 1 de junio. Por lo que yo leí en Twitter de Nicolás Garena, que es un periodista aeronáutico de Ecuador, las aeronáuticas tienen permitido un 30% de las frecuencias normales que tenían antes, ¿no? O sea, que son muy pocos vuelos, pero por lo menos es algo y es mucho más de lo que está teniendo Chile en Brasil en porcentaje y ni hablar de la Argentina que no tiene nada. Entonces, ¿qué es lo que está pidiendo Avianca? Eso es lo interesante. Dice que lo que busca es que la gente deje de hacer el check-in en el mostrador. La realidad es que hace muchísimos años existe el web check-in, pero pocos lo usan. Entonces, lo que se busca es, obviamente, que tengas que pasar por el mostrador solo si tenés equipaje para despachar. Si no, no. Todo tiene que ser hecho en el celular. Recordatorio. Lo estoy leyendo porque es un comunicado Avianca. El recordatorio es que un metro y medio en las filas de distancia con otros grupos, ¿no? O sea, obviamente, si viaja una pareja o una familia van a estar juntos, pero tienen que estar un metro y medio del resto de las personas. Estamos hablando de esa fila donde van a tener que despachar el equipaje. No llevar acompañantes al aeropuerto. Si se están yendo de viaje, tienen que ir solos. No van a dejar entrar a otras personas al aeropuerto para que haya menos congregación de gente. Esto es importante porque es algo que siempre se luchó y que siempre te dicen que no, yo hago la fila porque si no, no tengo lugar para el equipaje de mano. Entonces, de vuelta vamos a lo del huevo y la gallina. Lo que se busca es que haya menos equipaje de mano. Si tienen que tener un equipaje importante, que ese equipaje se despache. Es mucho más seguro que se despache que que se lleve en la cabina y que haya que subirlo y que después bajarlo y que eso demora la entrada y la salida de los pasajeros en el avión. Eso es muy importante. Entonces, lo que se busca es que haya menos equipaje y después, a la hora de embarcar, van a ser muy rigurosos en evitar esa fila larga que siempre se armó para decir, bueno, el miedo era muchas personas que no van a poder guardar el equipaje. Bueno, la idea es que no lo lleven o que lleven poco. Entonces, por otro lado, va a haber grupos, según Avianca, de hasta 20 personas. Entonces, van a armar grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y no van a permitir que se formen la fila hasta que no llamen ese grupo que va a estar de a 20 personas. Eso es lo interesante para evitar el choque de la gente, ¿no? O sea, que estén todos juntos ahí. Obviamente, todo con tapabocas. Lo que dice Avianca acá en el comunicado habla de guantes, lo cual no está comprobado que sea útil, pero sí habla de higienizantes de manos. Entonces, también va a haber que... Esto es para Ecuador. No sé cómo son las medias dentro de Ecuador, pero, por ejemplo, en Brasil no dejan entrar con más de 100 mililitros de algún líquido. En Estados Unidos tampoco. Uy, justo acá, mira. Yo tengo un alcohol en aerosol. Esto tampoco se podría subir. Obviamente, entonces, tienen que ser bien claros de que sea un alcohol en gel y hasta ciertas medias que en Estados Unidos, en Argentina, en todos lados venden pequeños potecitos y esos deberían poder subirse al avión. Dentro de lo mismo que hablábamos del equipaje de mano. La tripulación no va a poder estar cerca de los pasajeros en el momento de abordaje y demás porque se van a tener que respetar ese metro y medio de distanciamiento social pedido. Entonces, por esa misma razón, no van a poder ellos ayudar a subir el equipaje de mano. Bolsas o lo que sea. Por eso también se está buscando esa reducción. Otra cosa es, no va a haber más revistas, no va a haber indicaciones de seguridad en la teoría. Quizás hagan como hizo siempre Ryanair, pegar un papel, un sticker, una calcomanía en el asiento con las medias de seguridad donde están las salidas de emergencia, los procesos, cuándo se puede usar el teléfono y cuándo no. Todas esas cosas tendrían que estar pegadas para evitar que alguien pueda agarrar y demás cosas. O sea, ¿por qué? Porque el avión también va a ser sometido a un proceso de desinfección extra. YATA, que es el organismo que agrupa las salinas, también está trabajando sobre eso. Y hay una gran discusión en el mundo porque YATA no dice sobre dejar un asiento libre en el medio. ¿No? Eso yo ahora voy a estar hablando. Dejo lo de Avianca de lado. Yo me anoté varios puntos para ver en base a lo que yo estoy viendo con los distintos aeropuertos. Todos están marcando ese distanciamiento social, esos puntos en los cuales uno se tiene que parar para estar a un metro y medio del resto. Están poniendo acrílicos para separarse del personal. Seguramente el proceso de seguridad y de migraciones, si corresponde, también va a ser lo mismo. Va a tener que ser mucho más espaciado, menos filas y más. Todo esto va a llevar a que haya que ir mucho tiempo antes. Por un lado, por ahí en vez de donde era dos horas para un vuelo de cabotaje van a ser tres. Por ahí para un internacional van a ser casi cuatro. Es relativo y va a haber que ver, va a haber que fijarse realmente si es necesario porque también va a haber mucha menos gente volando. Entonces tampoco no va a haber tanta gente ahí haciendo filas. Por ese lado, entonces por ahí es mucho más expeditivo. Sobre el tema de tapabocas, en Europa se está hablando, se está sacando también una resolución. En la teoría del tapabocas se podría usar máximo cuatro horas. No sabemos si va a ser así. Entonces si uno tiene tapabocas lo va a tener que andar cambiando en el medio de vuelo. Pensando en un vuelo de ocho entre Chile y Argentina hacia Europa tenemos doce horas, trece horas más o menos. Entre Sudamérica viene el sur. No digo Perú porque son menos horas. Pero Argentina y Chile hacia Miami, hacia Nueva York tenemos nueve, diez horas. Lo mismo habría que ver qué va a pasar. El tema de la comida es interesante porque están hablando de que en los vuelos cortos de Europa se va a eliminar. Lo cual es relativo porque ya no había. Porque se busca también evitar ese contacto, esa manipulación de cosas entre que se pasen pasajeros unos a otros con los tripulantes. Y también lo que hablan del asiento del medio que es lo que comenté recién es que IATA que es el organismo de las aeronías dice que no es necesario. Que no es posible económicamente y demás. A ver. Por un lado la gente piensa que las aeronías ganan millones de dólares en lo cual yo siempre hago la misma comparación. Hace cinco o seis años Lufthansa ganó 300 millones de euros pero transportó 100 millones de pasajeros. O sea, el resultado ganó 3 euros por pasajero. No importa si haya gastado 5.000 euros o 100 euros ganaron 3 euros por pasajero. Entonces si uno quiere dejar el asiento libre en el medio lo van a tener que cobrar. O sea, van a tener que cobrar un 50% más al que está a la derecha y un 50% más al que está a la izquierda. Entonces ¿qué va a pasar? A priori los pasajes en estos momentos están muy económicos pero hay menos gente volando. Entonces hay que ver si los sistemas automáticos buscarán priorizar ese es eso de que la gente esté más separada y bien repartida en el avión. Por un lado eso. Ellos siguen insistiendo que el aire se renueva cada tres minutos en los aviones por su sistema de filtrado porque el aire que está afuera está a 50 grados bajo cero y se calienta de una manera rápida a 200, 300 grados con la temperatura del motor del avión. Por un lado eso que no está comprobado un montón de cosas está bien pero yo estoy hablando de lo que están diciendo ahora y lo otro fundamental que van a estar hablando de los vuelos es eso de que en los vuelos cortos, cortos no va a haber alimentos y en los medianos o en los largos va a ser todo todos los productos envasados cerrados va a ser una bolsa. Todos los vuelos que están viniendo repatriados de arenas argentinas cuando llega la persona al asiento tiene una bolsita donde tiene una bebida y un sándwich o algo por el estilo. La realidad es que me cuesta creer que también en este primer comienzo haya gente por turismo viajando entonces la realidad va a ser que van a ser vuelos necesarios por reencuentros familiares por reacomodamientos laborales o un montón de cosas entonces nos va a estar todo el placer de volar y demás. Comunicado Iberia es interesante porque están hablando de que hay un poco de luz al final del túnel o sea ya están viendo la chance de arrancar lo de Copa como lo comenté ya está siendo grador lo están diciendo la TAM está avisando de que van a empezar operaciones en Brasil Chile las van a ir incrementando en Uruguay no hablan creo que Colombia no lo mencionan porque Colombia lo mismo Colombia, Perú y Argentina tienen restringidos sus vuelos de cabotaje y no los tienen y lo que dicen en la Argentina es desde el 1 de septiembre todo lo cual también hay que tomarlo con pinza porque por ahí llega septiembre y no hay vuelos o por ahí llegamos a julio y tenemos cabotaje y los internacionales son en octubre o son en septiembre hoy hoy por hoy en mayo fin de mayo de 2020 están diciendo que en septiembre vuelven los vuelos vamos a ver si es verdad pero lo que están diciendo de las aeroníneas es que se están preparando para esta nueva normalidad como se llama para ver realmente cómo van a ser el tema más polémico para muchos va a ser el asiento del medio pero yo creo que también toda esa gente que está mirando el asiento del medio no va a estar viajando ahora que van a tomar temperatura antes de subir al avión sí están hablando también de un pasaporte de coronavirus para saber si alguien tuvo o digamos si ya estuvo infectado o si tiene los anticuerpos lo cual tampoco se sabe hoy si alguien que estuvo infectado no se puede volver a infectar lo mismo que hice con el video a comienzo de mayo para hablar cuál es la realidad de las aerolíneas bueno esto es lo que están diciendo las aerolíneas ahora a fin de mayo cuánto falta para volar no lo sabemos cómo van a ser no sabemos sí que va a haber muchísimos menos aviones los Airbus 380 los están dando de baja muchísimas aerolíneas los 747 más viejos también seguramente veremos muchos aviones modernos porque ya los tienen como el Airbus 350 como el Boeing 787 o sea aviones que optimizan el consumo de combustible que son tienen una mejor renovación de aire o sea va a haber muchas de esas cosas hay muchísimo para hablar este año y ojalá pronto pueda estar arriba de un avión para mostrar cuál es esa nueva normalidad o por lo menos la normalidad que vamos a estar viendo en junio 2020 que seguramente y ojalá sea diferente a la de agosto 2020 estas son las novedades gracias y ojalá y ojalá y ojalá Gracias por ver el video